¡Graba! ¡Acción! Ay, ¿cómo sigue? Está bien, eso me complico todo. No hay problema. No hay problema. ¿Estás bien? Sí, quería hablar con vos. Prefiero que no nos veamos más. Y te explico por qué. Estuve pensando que yo estoy muy enfocado en mis sueños. Debido a eso voy a necesitar más tiempo. ¡Ay! No pasa nada. ¡Graba! ¡Silencio! ¡Acción! No pasa nada. 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 ¿Está bien? Sí, quería hablar con vos. Bueno. Prefiero que no nos veamos más. Y te explico por qué. Estuve pensando que yo estoy bastante enfocado en mis sueños. Por eso voy a necesitar más tiempo. Y no nos vamos a poder ver tan seguido. Resulta que... Esto... No. Pero... No. Graba... Acción. Ay, perdón, me sigue tarde. No hay problema. No hay problema, en serio. Corta, no te adelante. Graba... Acción. Ay, perdón, me sigue tarde, no se me complico todo. Aguantela. No hay problema. Aguantela. No hay problema, no te adelante. No hay problema, en serio. ¿Estás bien? Sí, quería hablar con vos Y le duele la muera Prefiero que no... Graba, acción Ay, perdón, ya está la reposición No puedo No hay problema No hay problema, en serio ¿Estás bien? Sí, quería hablar con vos Prefiero que no nos veamos más Te explico por qué Estuve pensando y yo estoy bastante enfocado en mis sueños Por eso voy a requerir más tiempo Por eso no nos vamos a poder ver tan seguido Y cuando nos veamos voy a estar pensando en mis cosas Voy a estar pensando en mi batería, en las notas, en jazz, todo eso Debido a eso, vos me vas a pedir que pasen menos tiempo con mis cosas para estar con vos Y yo no voy a poder hacer eso Tampoco quiero hacer eso Debido a eso yo me voy a empezar a enojar con vos Porque me pedís eso y no va a funcionar Esas son las razones por las cuales prefiero que terminemos ahora Quiero ser el mejor Y no lo sos Quiero ser el mejor ¿Y yo voy a hacer lo que tienes miedo? Sí ¿Vos estás seguro que yo voy a pedirlo? Sí Y que cuando te vea me vas a odiar porque soy solo una mina que no sabe lo que quiere Te corté en tu camino para hacer lo que tienes Y yo voy a ser obligada No te doy el tiempo para mí Porque te esperas cosas más grandes que seguir Eso quería decir ¿Qué mierda lo que pasa? Tenés razón, te veré a mujer más Graba Acción Perdón Me llamo mamá que te voy a hacer eso Debido a eso vos me vas a pedir Que pase menos tiempo con mis cosas para estar con vos Y yo no voy a poder hacer eso No quiero tampoco hacer eso Debido a eso yo me voy a empezar a enojar con vos Corte Corte Acción Perdón Me llamo mamá que te voy a hacer el de los que se ven No hay problema en serio ¿Estás bien? Sí, quería hablar con vos Prefiero que no nos quedemos más Y te explico por qué Resulta yo estoy muy enfocada en mis sueños Debido a eso voy a necesitar más tiempo Debido a eso vos también me vas a pedir que pase menos tiempo con mis cosas Y ya está No hay más Dale Graba Acción Perdón No hay problema Yo no mamá que yo se que yo sin luz De verdad no hay problema ¿Está bien? Sí, quería hablar con vos Prefiero que no nos quedemos más Y te explico por qué Estuve pensando y yo estoy muy enfocada en mis sueños Debido a eso voy a necesitar más tiempo Debido a eso también no nos vamos a poder hablar tan seguido Y cuando nos veamos voy a estar pensando en las notas En jazz, en la batería, todo eso Eso va a hacer que vos te empieces a enojar conmigo Y me pidas que pasen menos tiempo con mis cosas para estar con vos Y yo no voy a poder hacer eso No quiero tampoco hacer eso Esas son las razones por las cuales prefiero Y yo no lo sos Y yo no lo sos Quiero ser el mejor Y yo voy a ser lo que te lo impida Sí ¿Vos estás seguro que yo voy a ser lo que te lo impida? Sí Y cuando te veo a mí me vas a odiar Porque soy solo una mina que no sabe lo que quiere Pero a usted es un camino Vos es increíble Y yo voy a ser olvidada No vas a tener tiempo para mí Porque te esperan cosas más grandes que seguir Esa pegueza Que mi alma te pasa Tienes razón de ver No lo sos